Docentes del área de alimentos de la Facultad de Química y Farmacia, de la máxima casa de estudios, en su proceso de formación continua, forman parte del taller Buenas Prácticas de Manufactura en Alimentos. Esta jornada ayudará a los docentes que trabajan ya en el diseño curricular de la licenciatura en alimentos. El objetivo es tan importante porque ahorita la facultad se está realizando diseños en su plan de estudio. Tenemos la orientación de alimentos, pero vamos más allá, en donde la facultad ha programado la parte de diseño de una escuela de alimentos. Y dentro de la escuela de alimentos queremos, estamos diseñando, para decirlo ya, la licenciatura en el área de alimentos. Ahorita no sabemos en qué va a ir bien enfocado esta licenciatura. Y entonces estamos capacitando al personal en este tipo de talleres. Esta capacitación está siendo impartida por personal del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA, los cuales comparten con los docentes las experiencias que ellos tienen sobre este tema en particular, para que ellos puedan ser multiplicadores de conocimientos. Estamos compartiendo experiencias en todo lo relacionado a las BPM, buenas prácticas de manufactura, en la elaboración, fabricación, empaque de alimentos, indistintamente del origen de ellos, sea alimentos de origen animal o de origen vegetal. Estamos platicando acerca de nuestras experiencias como parte del sector oficial, de cómo la industria ha ido avanzando, de las necesidades, ¿verdad?, de un mundo globalizado, de que también nuestros sistemas y nuestros programas, en este caso de las buenas prácticas de manufactura, tienen que ser cambiantes y tienen que irse adaptando a las necesidades del mundo, sobre todo de los consumidores, ya sean nacionales e internacionales, partiendo de que tenemos mercados bastante exigentes, bastante rigurosos en cuanto a la implementación de la legislación y de sus buenas prácticas. Por lo tanto, Honduras no está aislado, ¿verdad?, del comercio internacional y estamos, pues, comprometidos en seguir aprendiendo, en seguir mejorando la implementación y los conocimientos en referencia a este tema. Esto debe ser uno de los principales grupos meta de nosotros, como gobierno, ¿verdad?, crear alianzas estratégicas con la universidad, en función de que el efecto multiplicador de los conocimientos está más que garantizado con los alumnos en clase y, sobre todo, partiendo de que los alumnos serán los futuros dueños, gerentes, ¿verdad?, manipuladores de alimentos, ¿verdad?, y que, por lo tanto, si llevan una base sólida, gana Honduras, gana el Estado, ganamos todo. En función de eso, sabiendo que la pedagogía es una de las características también de los docentes, nosotros estamos más que seguros, ¿verdad?, que la transmisión de los conocimientos está asegurada y que, por lo tanto, tendremos un efecto multiplicador con un alto valor reproductivo. De ser aprobada esta nueva licenciatura en AUNA, estaría disponible a partir del tercer periodo académico del año 2018. Dani Aker Conel, UTV.